increíblemente fuertes por naturaleza grandes poderosos resistentes una piel de color verde estos son los orcos orcos salvajes que no podamos encontrar por ahí no son cualquier cosa no son cualquier amenaza sus lenguajes su manera de expresarse aparentemente parecen criaturas en desorden criaturas incultas pero en realidad son increíbles asesinos capaces de destrozar muchos ejércitos los más fuertes y los más grandes traen unas pinturas de guerra únicas bienvenidos compañeros qué tal cómo estáis bienvenidos a una batalla arranque de una batalla en la que vamos a utilizar los pieles verde para enfrentarnos contra la costa del vampiro en este pedazo de juego warhammer 2 madre mía qué difícil va a ser quitárnoslo de encima bueno venimos con unos regimientos especializados en pieles verde la verdad sobre todo la temática salvaje me los pedisteis en los comentarios creo que fue dani bear dani bear tío es que te he traído tu batalla tranquilo bueno vamos a utilizar aquí esta facción voy a tratar de traer una composición como podéis observar y un despliegue en batalla lo más estirado posible en el centro he contado con las unidades que más he considerado básicas y he dejado las más de élite en los flancos para si había artillerías o demás no sé normalmente te tienden a bombardear el centro así que bueno ya sabéis que funciona bastante bien dejar lo más poderoso en los flancos y así luego te permite rodear y elegir bien el combate por lo menos que lleguen lo más enteros posibles también es verdad que normalmente estas facciones como puede ser en este caso la costa del vampiro tienden a poner las artillerías en el centro para poderlas defender entonces no les viene muy bien no disparar a los flancos le viene siempre más cercano y próximo disparar al centro por eso tiende a ser una estrategia que suele triunfar bueno voy a mostraros el ejército traemos también bastante movilidad así que esto va a ser divertido tenemos tres regimientos aquí de jinetes jabalí orcos salvajes jinetes especializados en infantería vienen con ese hacha destructiva vienen con penetración de armadura en sus golpes efectivamente traen furia asesina y pueden hacerlo bastante bien obviamente pintura de guerra somos salvajes somos de una tribu vamos a ver qué tal poder hacer estos tíos no penséis que dicen mamá tengo hambre esto simplemente así es como se comunican bueno tenemos aquí estos tres regimientos un poco separados como podéis observar por si hay bombardeos hay cosas así que no quiero que todas mis unidades se vayan a pique hay que tener cuidado con estas jabalí sorcos porque tienden a tener un liderazgo un pelín bajo vale en este caso tienen un liderazgo de 61 también les he subido un puntito de rango para tratar de mejorar este aquí como podéis observar ya empiezan las nuestras filas de infantería gran número por cierto traemos 813 unidades lo que sea claro enfrentándonos contra zombies obviamente no duplican vienen con casi mil casi 1400 1366 bueno tenemos por aquí en los flancos entonces orcos salvajes grandotes vale los que más destacaron en batalla los que más destacaron en crecimiento bien porque su madre les dio más zeta o beta saber por qué fue el caso que los traen aquí no son bastante más caros la verdad pero bueno vienen con especialidad no estos tíos contra infante o sea con bonificación contra grande en sus golpes pueden también doblegar bastante bien de todas formas aquí lo que importa es el ostión que van a meter fijaos que no es una unidad que se considere con penetración de armadura aún así tener una penetración de 14 pueden hacerlo bastante bien luego incluso con la furia asesina está vamos de perlas no siempre es un impulso que nos puede venir bastante bien aparte contamos con el guaje ya sabéis que potenciaría bastante en nuestras unidades se le aplica un más 25 de penetración en las armas cuerpo a cuerpo más 24 normal al cuerpo a cuerpo y más 25 en daño por armas básico esto es vamos una maravilla he pensado que bueno lo que más nos vamos a encontrar posiblemente sea zombies no entonces pues nada estos tíos van desde luego que van a arrasar son entidades muy feroces aquí ya contamos con orcos salvajes normales como podéis observar ya en tamaño son un poco más reducidos no son tan letales y bueno en teoría no vienen con ninguna psicología pero como traemos un general orco ahí le aplicamos ese esa potencia no esa esta habilidad entonces bueno pues les viene bien también a estos tíos pues son un poco más menos poderosos que los otros vale no no traen esa bonificación contra grande por el tipo de arma que llevan pero si os fijáis veis de poder de penetración incluso esto está en todavía menos que ya os digo que luego se puede potenciar con guag y demás y les podemos sacar más rendimiento pero bueno a palear con vino a palear todo lo que se pueda vienen también arqueros orcos salvajes no suelen ser entidades con mucha precisión pero fijaos que no es un cualquiera que o sea estos bichos tú te enfrentas a uno de estos me cago en la hostia que te reviento sabes ya estos tíos les tira cualquier cosa en plan una caballería ligera para intentar aquí castigar y hacer daño y desde luego que que te lo piensa dos veces porque con estos brazacos te meten dos hostias y te meten el el arco por el ojo o sea es increíble el destrozo que hacen estos tíos volvemos a lo mismo al final vienen también con esa furia asesina no de todos los que vienen con esta temática salvaje les viene con esa habilidad y destreza y bueno pues como podéis observar los estados que traen son bastante interesantes para ser arqueros bueno el que está marcando aquí no y metiendo es inmune psicología es este gran jefe orco negro este lo hemos traído aparte de que trae ese alentar a las unidades lo traemos aquí en el centro sobre todo donde están estas entidades más básicas está la habilidad que lo hace incitar a la chusma la chusma digamos que serían estos ojos que hemos observado les aplica como podéis observar aquí en un área de 40 metros es inmune psicología que también va a venir aparte el mayal de bronce es otra potenciación en área que va a hacerles que tengan más 10 al cuerpo a cuerpo esto va a ser increíble no porque estas entidades ya de posición muy buenas y ahí está aparte como es un general tiene alentar no mientras él se mantenga con vida por las unidades lo van a agradecer viene con un escudito de plata o sea que se puede defender bastante bien este este orco a ver qué tal lo puede hacer no esperemos que rinda todo lo mejor posible lo tenemos en medio del regimiento por si le hacían focus no de proyectil y demás que haya alguna especie de pantalla no que ellos reciban también un poquito de daño bueno vamos a continuar tenemos más orcos salvajes por aquí como podemos observar más otra unidad no de arqueros en realidad tenemos dos por aquí vienen dos regimientos más de orcos salvajes pero de los grandotes los poderosos los que hemos visto al principio fijaos es que con ese doble arma es increíble tío son súper bestias esto es la puta hostia tío está está guapísimo voy a permitirme que voy a sacarme aquí otra captura ahí está lo tenemos que guapos tío que currado está este juego tío como pueden hacer juegos tan buenos como este tío y luego warhammer 3 hacer juegos así tan rápido bueno comandando el ejército burras ahí lo tenemos míralo este chamán también de estas tribus ha venido aquí a demostrar su poder y su sabiduría en la magia bueno viene con el muñeco cretino que dejamos y movilizado a un enemigo a nuestra mente eso está bastante interesante aparte de traído el pie orco ya sabéis el daño que va a hacer eso es complicado a veces muchas veces tirarlo pero bueno si consigues impactar bien desde luego que hace auténticos estragos allá vamos que potenciaríamos más 40 al cuerpo a cuerpo a la entidad que a mí me interese luego tenemos el puño de orco que más de lo mismo más 24 cuerpo a cuerpo y más 24 a la defensa cuerpo a cuerpo aparte la mirada de morco que dispara ahí como un rayo no es que haga auténticos destrozos pero como podéis observar sólo cuesta cuatro puntos de magia entonces está bastante bien no puedes hacer varios disparos en batalla y bueno es interesante callado de hueso potenciaciones en área constante para meter bonificación a la carga más 20 y más 12 al cuerpo a cuerpo esto está muy bien porque siempre este hombre que llevarlo acompañado y ya por aquí para mejorar los vientos de la magia aquí están los escoltas no de este hombre y aquí ya si es verdad que hemos contado con una unidad más de élite no a lo salvaje porque quería que tuvieran un poco más de corazas sobre todo que se pudieran defender bastante mejor bonificación contra grande por si había alguna criatura gigantesca algún cangrejo o lo que sea poderle castigar un poquito por lo menos y bueno esa penetración de armadura que están estos tiempos puede hacer bastante feroz yo creo que con este combo por lo menos nuestro general piel verde puede estar un poco tranquilo que se ha traído a la costa del vampiro la costa del vampiro se ha traído dos unidades de los perros arnosos tiene una en este flanco y otra ya en la otra punta aquel no lo veía porque estaba oculto en los en los árboles pero este sí tiene por aquí también una unidad de murciélagos vale que nos puede también molestar un frente de batalla en la que hay pues aquí zombies con alabarda vale aquí también zombies normales que vienen con espadita otra y normales y aquí viene la unidad de renombre vale la marea d es hot hot estos tíos vienen con vigor perfecto vosotros me diréis que vigo el perfecto puede entrar estos zombies que llevan imanes de las botas bueno traen furia asesina no y vigo el perfecto pues eso eso es la diferencia mucha gente se los pone la verdad yo normalmente no tiendo a ponérmelo pero a la gente sí que verá que se lo pone bastante por aquí guardia de las profundidades que también con furia asesina nos pueden hacer bastante daño de esto vienen con bonificados contra infantería trae dos modelos de esos y dos modelos con versión de la barda con bonificación contra grandes también pueden hacer bastante bien élite por parte de esta gente más piratas por aquí ya zombies con alabarda más zombies con alabarda por aquí tiene una unidad de pistolines esto bueno son pistolas normales no penetran armadura no hay que temer aún así nosotros vamos sin armadura o sea que todo el año que nos disparen pues va a doler pero bueno tenemos bastante movilidad que nos puede venir bien en el caso de que esto pues podamos hacer aquí una entrada escandalosa también se ha traducido la unidad de renombre la mancha negra de piratas con albertabuz esto es posible a penetran armadura y aparte cuerpo a cuerpo también no vienen con la bayoneta está que no la pueden pinchar en un ojo y nos puede molestar bastante comandando el ejército viene el conde noctilus inversión de montura con la que trae la invocación vale invocación de zombies que nos puede también molestar el bombardeo que nos tiran desde arriba la tormenta espectral el conducto arcano para mejorar el viento de la magia la invocación para tirarse sus curaciones y a las constantes vampíricas que tienden a traer estas facciones sin más molestia vamos a dar la play vamos a visualizar aquí un poco cómo vamos a generar la batalla lo primero de todo es movilizar nuestros ejércitos para el frente tratando de bueno no perder tiempo mientras voy leyendo en plan a ver no hay artillería hasta la hostia pues de puta madre sabes tampoco había mucha cantidad de proyectil y eso la verdad que me reconforta porque venirte así con un ejército de esta gente la que no llevamos escudo la que no llamamos armaduras y demás pues joder un proyectil aquí no podría destrozar si es verdad que con gran número también podemos meter al final en las filas y aporrear todos esos proyectiles que no puedan joder pero si se defiende bien nos podemos ver en auténticos problemas bueno vamos movilizando nos para aquí con nuestro general y nuestros jabalíes nuestros orcos montados en jabalíes como podemos observar vamos avanzando por los bosques terroríficos y vio esta unidad que demás tiene digo che escucha de lobos perros sarnosos o lo que sea yo voy a quitarme lo de encima que esto luego da mucho coñazo en batalla y si me lo quito de encima ya está aparte he visto que no había entidades grandes y tal y de mira vamos a utilizar el muñeco vale para dejar esta unidad inmóvil ahí está que se querían tirar retiramos el muñeco y emprendemos la carga contra ellos estos lobos pues estos perros van a durar nada efectivamente como podéis observar llega aquí una buena carga pincharemos estos perros sarnosos fijaos ya le hemos quitado casi todo y la primera merienda que nos llevamos no vienen estos murciélagos intentando molestar seguramente se tiren encima de nuestros proyectiles pero como podéis observar nuestros proyectiles van bien basados estos van al gimnasio muchachos están huistrolacos así que tampoco creo yo que sea ningún problema si se tiran los murciélagos se los comerán bueno vamos a empezar a prender las cargas unidades de proyectiles que van a empezar a abrir fuego sobre todo con el tema de la guardia de las profundidades quiero desgastar lo máximo posible antes de que llegue el combate por aquí caen invocaciones y emprendemos la carga vamos que se note somos tribus salvajes que hacen aquí estos zombies de mierda hora de apalear hora de machacar vamos aquí a emprender unos buenos destrozos la vida bajará con auténtica barbaridad ya que con esta furia asesina es increíble se va cargando la barra del guag con bastante área interesante recibiendo una curación la guardia de las profundidades que los han querido mantener y fijaos como les entra un daño bastante interesante se está acercando ya a nuestro general con las caballerías de jabalís para tratar de apoyar también y hacer aquí una rotura por flanco por este otro lado nos entramos con las caballerías metemos aquí buena carga tratando de destrozar zombies y apoyando a nuestros ojos salvajes grandotes contra esta unidad de la guardia de las profundidades que desde luego están perdiendo moral y lo hemos hecho bastante bien el guag también está apoyando de una manera muy interesante aquí es que he hecho un amago pensaba que ya estaba la esto ya ha servido pero no bueno trataremos de reventar de nuevo ahí está volven a perder moral emprendemos aquí una carguita que está ponada por esta guardia de las profundidades queríamos llevarnos esta unidad de renombre no los acabuceros de renombre de esta gente la marcha negra esa aquí hay unidades que han ido ganando el combate estas otras en cambio han salido bastante perjudicadas hay que tener cuidado estamos disparando la mirada esa contra general el conde de nautilus y regastándolo un poquito a distancia si es posible y en poder pues seguiremos potenciando nuestras unidades no potenciaciones a las caballerías ahí están prendemos aquí una carga al final atrapamos estos arcabuces no quiero que me disparen en ningún momento así que traremos auténtica papilla no estas entidades por aquí más de lo mismo conseguimos reventar con bastante facilidad las entidades que van apoyadas con el gran jefe orco pues desde luego que están con una moral muy alta están aguantando bastante bien aquí al final conseguimos reventar esta entidad con más facilidad al final a guardias profundidades por aquí no me pudo hacer mucho daño recuperamos morales de nuevo y prenderemos la carga como podemos observar hemos reventado gran parte de las filas de los zombies están muy titubeantes están quedando en el centro también el conde noctilus no quiere separarse de la guardia de las profundidades van todos ahí con su alabarda esperando que lleguen las cargas de las caballerías mientras tanto me va cerrando unidades con murciélagos y que ya des que habían sido castigadas a distancia y demás por aquí vienen más potenciaciones que vamos tirando esto lo otro fijaos que las únicas unidades ya que va quedando de la costa del vampiro están aquí en el centro así que esto es bastante interesante si se mantiene todo muy junto igual podemos tirar un buen pie llega aquí otra carga de nuestros jinetes salvajes ahí vamos el jabalí que se note que estamos aquí le tiramos el muñeco al conde noctilus que se quede quieto mientras le vamos a meter bastante daño aunque con el muñeco sea el fiel del tío el cabrón pero bueno podemos hacerlo bastante bien todavía llega el ergo negro que puede también partir en la cara fijaos qué tamaños más impresionantes y bueno aquí vemos una pelotilla digo hostia escucha a leo bomba a buen pie aquí que tiramos contra esta gente un poquito de daño amigo pero a ellos le jodemos bastante la élite el dolor por magia jode y toca liderazgos de estos piratas se queda el conde noctilus solo le fijaos cómo se había quedado de salud con nuestro combo de de burgas y el jabalí bueno jabalí madre mía el gran jacarco negro fíjate que está contento tío y nada y emprendemos la victoria fijaos la barra de poder ya está todo acabado en un suspiro chavales en un suspiro qué es lo que pasa aquí bueno pues la furia asesina y tal esto es un poco al final usar este ejército de de orcos salvajes no es como un poco usar los hombres bestia al final parece que funcionan muy similar en este primer inicio de batalla si consigues hacer mucho daño muy buen rodeo y utilizar los guajes están en estos momentos más adecuados madre mía vieja cuántos cadáveres hay en el suelo es alucinante toda vez zombies que hemos matado increíble pues nada nos da una ventaja meter esas cargas meter ese mamporreo con el guaje activado ese inicio de batalla tan poderoso pues desde luego que marca la ventaja también las unidades de conde vampiro ya sabéis que en este juego pues cuando empiezan a ver que están perdiendo de una manera tan bestia se empiezan a desvanecer y las unidades se van a pique no no sé una batalla la verdad bastante frenética y rápida le hemos podido reventar con suma facilidad fijaos el auténtico destrozo que han hecho en nuestras unidades es impresionante aquí hurra ha venido con 70 bajas y 7500 de daño casi 7600 impresionante el orco negro igual ha estado muy cómodo en batalla nadie le ha partido la cara ni ha estado siquiera no sé ni a mitad de vida en plan hostia estas unidades han estado a punto que la tío más a gusto que nada en todo el combate nuestras unidades más básicas los orcos salvajes normales los que no son grandes fijaos también 120 bajas 9000 de daño está claro que manporrea mucho zombi por eso estas bajas 151 11500 impresionante 145 por aquí 10.000 brutales las unidades de orcos salvajes grandotes que se tuvieron que enfrentar con una entidad de llamas de élite pues también hicieron gran actuación fijaos estos que barbaridad impresionantes nuestros arqueros bueno pues se dispararon lo que pudieron vale casi 3000 de daño está bastante bien contra la guardia a las profundidades que más de lo mismo no quería que me hicieran mucho daño y luego al final a base de boca de lobos y a base de picotazos de murciélagos y parte de proyectil y demás pues al final sí que nos han neutralizado estas entidades pero bueno que no eran con los arqueros con lo que yo quería ganar la batalla no la batalla la quería ganar con la movilidad los hechizos y el cuerpo a cuerpo feroz que tenemos aquí como podemos observar los jinetes jabalí han estado entrando y saliendo constantemente de unos combates muy interesantes por lo que 68 bajas por aquí 6000 de daño 41 bajas 3400 por aquí han sufrido un pelín más 22 bajas 42 4000 300 de daño y por aquí la unidad más de élite no que traíamos los orcos jinetes jabalí grandotes 63 bajas y 6300 la verdad que joder ha funcionado muy bien tener tanta movilidad contra la costa del vampiro y porque no había más proyectil sino madre mía el destrozo que haces con estas caballerías el conde nautilus vamos ha tenido desde luego batallas más interesantes como podéis observar no ha hecho absolutamente nada al pobre por aquí más de lo mismo los piratas bueno los zombies no han aguantado lo que han podido fijaos la unidad de renombre como ella sí que lo hace un poco mejor y la guardia de las profundidades por lo mismo al final es desgastada por parte de los proyectiles por poquito que sea pero ya algo es y con esta potencia inicial que traen estos salvajes pues desde luego que las armaduras se las han chafoteado y al final han acabado como han acabado esta unidad ha aguantado bastante mejor estaba desde luego más chetada por lo visto madenia 92 bajas 10.000 de daño impresionante pero nada por parte de los proyectiles quitando esta unidad de la mancha en el grano los arcabuceros pues nosotros no ha dicho nada los murciélagos ya persiguiendo llevando unidad de nías al final de la batalla esta es la que habíamos cazado al inicio del combate y por aquí más de lo mismo no me han mordisqueado bastante bien los perros pero al final fueron también neutralizados compañeros tuvimos que dar todo lo de nuestra parte debido a los pocos números que éramos contra todos los que son de la costa del vampiro pero al final conseguimos alzarnos con la victoria meteré un poquito de lore también en la descripción del vídeo más sobre esta gente y nada espero que os haya mola la batalla un abrazo y hasta pronto chao